Yo no entiendo por qué los ñeros sacan la trompa, Mari. ¿Qué más, marica? Todo bien, perro. Sí, sí, bueno, río. Pero no entiendo por qué. Y si uno le pregunta a alguien de dónde eres de Medellín, tú eres en la boca, ¿de dónde eres tú? De Medellín. De Medellín. No, pero en serio, ¿de dónde eres? Ah, de Medellín. Ah, ¿viste? ¿Vos deos de esos? De Medellín. Tú eres en la boca, Mari.